Julian Mantle era un abogado que a ojos de muchas personas en la sociedad tenía un éxito rotundo. Ganaba mucho dinero, vivía en una mansión y hasta tenía unos Ferraris. Un día, en pleno juicio, a Julian le dio un infarto. Fue trasladado de urgencia al hospital donde lo salvaron con mucho esfuerzo. Al despertar, el médico le dijo a Julian que no podía seguir viviendo con ese nivel de estrés y presión laboral. Tras esto, y muy asustado por el episodio, Julian decidió vender todo y dejar la abogacía para ir por un periodo de tiempo indefinido al Himalaya. Allí se encontró con el Yogi Ramán, quien le enseñó las virtudes para obtener la iluminación con la condición de que transmita ese conocimiento a otras personas. Esta es la introducción del famosísimo libro El monje que vendió su Ferrari, escrito por Robin Sharma. El resumen del libro con las enseñanzas están en el primer comentario fijado. Espero que te sirvan. Chau.